Yo, it's a rock music section, bitch, like a boy, preco, yeah Vivo atrequeándome en medio de clubes, aunque ni siquiera yo voy a tocar Ando por Córdoba, de trato, colquilo en los llamados, ya no puedo pensar Ella pregunta por mi, me nega la trapa y me quiere secuestrar No tengo problema en irme con ella, si tiene anestésis, sabe cocinar Vivo like bobs, yo cocinando con el corpujo, la pizza reza y ya no creen Dios Dentro del rock, yo soy el cron Vivo like bobs, yo cocinando con el corpujo, la pizza reza y ya no creen Dios Dentro del rock, yo soy el cron Me he hecho troblón, y con los ojos dalió Hong Kong Me tomé cuatro líneas del avión, party con ron, party con ron Vivo a la low, su comprimiento va lleno de flow Tanto droga y soporto, yo me cojo, drogas y shows Hace de amor, de cocina, sabor manía No creyente la pizza se lo dirá Vamos del rock, nos tomamos una pastilla Teñen de la roja y el hilo de la manía Tanto molía y el verde me tiene nubla Tanta gola dejé de me tiene nubla Vivo like bobs, yo cocinando con el corpujo, la pizza reza y ya no creen Dios Dentro del rock, yo soy el cron Vivo like bobs, yo cocinando con el corpujo, la pizza reza y ya no creen Dios Dentro del rock, yo soy el cron Yo soy el cron, pregúnda por mí Dentro del bar y pregúnda por mí Ata tu puta, pregúnda por mí Yo soy el cron Yo soy el cron, pregúnda por mí Dentro del bar y pregúnda por mí Ata tu puta, pregúnda por mí Yo soy el cron No, bitch